hola preciosidades amigos y amigas de tu melloso a lo mejor no os acordáis de mí porque desde la última vez que estuve allí me he puesto recio habéis visto como estoy echando papadas aquí habéis visto que carrilladas el estar encerrado lo hago más que tragar y por eso desde este encierro en el que estoy quiero ponerme un poco serio pero un poco nada más para mandaros un abrazo muy fuerte y todo mi cariño yo por mucho cariño que os mande nunca podré mandaros ni una cuarta parte del que me habéis dado a mí siempre que he estado en vuestro pueblo siempre me he vuelto de tomelloso para mi casa con una sonrisa pintada en la boca que ha durado muchos días ha tardado en borrarse entonces mis mejores deseos mi energía van para allá en estos momentos tan chungos que estamos viviendo todos pero particularmente vosotros también allí por eso simplemente daros daros una esperanza que esto se va a terminar desde que hemos empezado a ver el vídeo que habrá un minuto hasta ahora ya ha pasado un minuto esto va progresivamente y ya queda un minuto menos para que podemos estar otra vez por ahí dando puercudo e incordiando y llevando nuestra vida normal así que abrazo grande abrazo especial para toda la gente que está trabajando en estos momentos para para luchar contra este virus de mierda desde los sanitarios a los agricultores que están en el campo currando para que no falte el abastecimiento de los supermercados a los transportistas a la gente que trabaja en los supermercados a los que limpian de verdad muchas gracias a todos y a los que estamos metidos en casa los que estáis ahí encerrados combatiendo el encerramiento porque hay gente que somos de culo inquieto y que nos cuesta estar en nuestra casa y es que el otro día dijeron que se podía ir a trabajar con permisos especiales y ahora mismo sería capaz de pedir hasta un permiso para irme a podar olivos sabes sin cobrar ni nada solamente por el poder salir para irme por ahí así que nada esto se va a terminar llevamos dos minutos de vídeo dos minutos menos faltan para poder retomar nuestra vida normal os mando un abrazo muy fuerte ya sabéis que os tengo un precio muy gordo y tomelloso esto va a salir para adelante vamos a hacer de este momento duro vamos a hacernos fuertes vamos a echar armadura y ya veréis como de esto aprenderemos todos un besaco avión ¡Gracias!